Yo mismo me encargaré personalmente a averiguar quién más quería haberme muerto. Supongo que no querrás que Dani se entere de qué nos conocemos, ¿no? ¡Eres un hijo de puta! Es ella, la mujer de mi recuerdo. Ahora que la tienes, supongo que no será tan difícil averiguar quién es. Quiero que quede bien claro que de todos mis nietos el único heredero será el hijo de Emma. ¿Lo has notado? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué gracia. Espera, ¿eh? ¿Creías que solo por pagar la pensión iba a caer rendida a tus pies? Estás poniendo en peligro la vida de mi hijo, además de molestar a mi mujer, y no me gustan ninguna de las dos cosas, ¿está claro? Sé que habéis tenido problemas por culpa de Julián Calvo. ¿Por qué ese hombre tiene tanto peño en un tierno? Lo que necesito es tener otro hijo, Miguel, otro hijo nuestro. Nuria, esto es una locura. Aquí nos puede ver cualquiera. Es evidente que le trajo a la siesta. ¿O es que me quieres decir algo que yo no sé sobre Julián? Acaban de llamar de consejo, regulador. ¿Y qué han dicho? Que no van a venir. Vas a hablar con esa chica. Quiero que le suplique que nos hagan la inspección. No va a conseguirlo. ¿Y qué? Ni alejarme de Sofía, ni echarme de la siesta, ni impedir que le hunda a usted y a su familia, como hizo con la mía. Espero tu llamada. O a lo mejor tu mujer recibe la mía. Oh. Espera. Ay. Sí.